A ver, a ver, a ver, disfruten el partido, o sea, vienen a disfrutar, vienen a divertirse. Lo más importante de ustedes ya están acá, ya llegaron, hijos. Sale con esfuerzo, nos costó mucho trabajo, estamos acá, hijos. Ahora en este partido quiero que ustedes, lo que pase, quiero que ustedes lo disfruten, hijos. No, vayas, el rubio de la lección de Cortés González. Sebastián Raúl Gutiérrez Méndez. Y se dejo súper bien. Diego López Núñez. ¿Del equipo? ¿Cómo se llama? Lobitos. Lobitos. Lobitos, re nerviosos. Felices. Nerviosos y felices. Nos lo ganamos ya. Primero, éramos la burla de los equipos, pero empezamos a echarle ganas y a ganar a nuestras mamás. ¿Los demás a quién? Y a nuestro profesor. Yo a mi papá. A mi papá. A mi tío. A mi papá. A mi papá. A mi papá. A minto. A mi papá. A mi papá. A mi papá. Y los demás, en el segundo lugar, va con todo chavos, han llegado por algo hasta acá, chivitas, una, dos, tres, ¡chivitas! José Luis Ramírez Tenorio. ¿Brando? Muriel, aquí en Avesolio. Llega López Romero, Fernando Manuel también que es inspiroso. Son nerviosos y con muchas ganas de jugar y de dar lo máximo. Sí, también nerviosos de nosotros. Porque algunos partidos los perdimos y otros los ganamos. ¿Sí? A la boda y a los familiares. A los familiares nuestros. Listo, mis... ¡Suscríbete al canal! Y así suena, desde Puebla, Jair Mendoza A ver, voy a empezar Empieza la final ¡Presiones, presiones! ¡Presiones, presiones, presiones! ¡Jesús, Jesús! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡Pase, filtrado, disparado! ¡Bien, portero! 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 ¡La pierde! ¡Ya ha sido una esquina de lugar de gol! ¡Dispara! ¡La tiene chivitas, la juega! ¡La tiene chivitas! ¡Ahí presione! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! ¡No, no! ¡Tapamos, tapamos! ¡Bien, portero! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡La tiene Uriel! ¡La manera! ¡Demasiado! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! ¡Mucho, portero! ¡Mucho, portero! ¡Mucho, portero! ¡Ven, portero! ¡Ven, portero! ¡Muy bien! ¡No les dan espacio! ¡Aquí de chivitas, pero le cae a mi! ¡No! 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 ¡Bien, portero! ¡La saca, Toño! ¡Ya quema de ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahí está, mor. ¡Ahí está, mor. Quema de ahí! ¡er venir hoy, portero! ¡Per ora! ¡Aplausos! ¿Qué está pasando, doctor? ¡Vamos! ¡Bien papá! ¡La buscamos! ¡Al rebote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No los dejen solos! ¡Bien trínsico! ¡Ya! ¡Es Cristo! ¡No les vamos, hijo! ¡Relájate, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Abby! ¡Vamos! ¡Vamos, Abby! ¡Regresamos! ¡Tápa les amas! ¡Vámonos! ¡Me queme el tabagón, hijo! ¡Ya me he tirado! ¡Me traes un boletito! ¡No les toques! ¡Bravo! ¡Presionen! ¡Presionen! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Sebas! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Golazo! ¡No! ¡Golazo! 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 ¡Por el otro lado recién! ¡Por el otro lado! ¡Eso! ¡Golazo! ¡Ya regresala! ¡Ya regresala! ¡Ven!! ¡Ya regresala! ¡Ya regresa! ¡Ya regresa! ¡Ya regresa! ¡Nada! ¡Diés! ¡Golazo! ¡Vamos! Eh, pues, bonito. ¿Por qué? Eh, porque... Pues este... O sea, nos costó mucho trabajo para llegar acá y, pues, sí, nos agradecemos mucho. ¿Por quién es tan enojón? Es que no la tocamos. Listo, perfecto. ¿Algún saludo que quisieras enviar? Eh... A todos mis amigos, mis seguidores.